Muy buenas amigos y bienvenidos a Colmenero. Ya es oficial, día grande. Ilia Topuria se enfrentará a Max Holloway en lo que será su primera defensa titular del peso pluma de la UFC. Una noticia que se hace precisamente oficial el día en el que desembarca, en este fight night tremendo en el que participa Joel, el fenómeno Álvarez, la UFC por primera vez esta temporada en la capital de Emiratos Árabes Unidos. Un lugar, un escenario que cada vez está tomando más importancia dentro de las artes marciales mixtas y más concretamente dentro de la UFC, especialmente por motivos comerciales y porque su mercado, por supuesto, ha explotado. Así las cosas. Ilia Topuria, de manera oficial, se enfrenta el 26 de octubre a Max Holloway. Es una noticia que había adelantado marca por descarte porque llevábamos mucho tiempo también apuntando a ese escenario desde aquí y el propio Ilia Topuria había trasladado en una entrevista en ABC, que publicamos aquí también en Colmenero, que Abu Dhabi era el lugar que a él le venía mejor dentro de todos los escenarios que había. Además, el contexto, las circunstancias han propiciado que todo esto se acelerará y que finalmente Ilia Topuria sea la pelea estelar contra Max Holloway, como digo, en este UFC 308 que tendrá lugar en Abu Dhabi el 26 de octubre y donde, por supuesto, estaremos para hacer una total y magnífica cobertura de toda la Fight Week y de ese combate, de esa primera defensa titular que va a tener el matador frente al hawaiano. Bueno, era un secreto a voces, como decimos, por todas las circunstancias que estaban rodeando este escenario. Por un lado, teníamos la posibilidad también de Stanley City, que era ese UFC 307, una vez la esfera ya había quedado descartada, aunque había estado esa pelea encima de la mesa y según fuentes que había yo, bueno, tratado o que había hablado con ellas, me apuntaban que es que Max Holloway no había llegado desde el entorno de Ilia. Dicen que Max Holloway no llegaba a esa pelea en la esfera. Quizá la UFC también habrá pensado el tema de la independencia de México. Ese noche UFC es demasiado temático. ¿Cómo? Para que metieran el Ilia Topuria contra Max Holloway en ese escenario. En cualquier caso, eso es indiferente, puesto que la esfera, el 306, ya estaba descartado. Una vez estaba descartado, Stanley City podía tomar fuerza como posibilidad, como oportunidad para que Ilia Topuria defendiera el cinturón frente a Max Holloway. Pero las declaraciones, tanto de uno como de otro, fuentes que había yo tocado, que había hablado con ellas, decían, ni de coña va a ir Ilia Topuria a Stanley City. Estajantemente, no. Y por otro lado, Max Holloway había dicho de manera pública que descartaba pelear en Utah, en Stanley City. Por lo tanto, el 307 estaba prácticamente descartado. ¿Qué nos quedaba por delante? El 308. ¿Cuál era el posible obstáculo que se podía llegar a encontrar Ilia Topuria? Que Islam Mahachev fuera el combate estelar de ese UFC 308. Algo que ya Legaspi había avanzado diciendo que Islam Mahachev no quería Abu Dhabi, ya quería Estados Unidos, pero que ya se termina de confirmar su ausencia dentro del UFC 308 en el momento en el que hace público, aunque ya le vimos con la mano, con un aparato en la mano durante la Eurocopa, ya hace público que tendrá operación, que no peleará este año, que está lesionado y que era descartado totalmente Islam Mahachev como combate estelar en el UFC 308. Aquí entra el resto de circunstancias positivas para Ilia Topuria y su mercado que está explotando, que es básicamente el europeo, además de la comodidad del viaje. Tan solo a siete horas en avión, en lugar de la paliza que te das para ir a Las Vegas o para ir a otro lugar de Estados Unidos. Además, el cambio horario, solo dos horas más en Abu Dhabi que en España. Es un cambio horario muy favorable para Europa, muy favorable para España. Por lo tanto, Ilia Topuria peleará en relativo prime time y estará muchísima gente, muchísima, muchísima gente pendiente del combate de Ilia Topuria contra Max Holloway. Otro escenario, otra circunstancia que lo hacía muy posible, muy favorable, el pelear en un recinto dentro de Abu Dhabi. Bueno, pues claramente Ilia Topuria quiere que su siguiente combate sea ya en España. Si tú pones un horario favorable para España en su combate anterior, primera defensa contra una superestrella como Max Holloway, eso va a hacer que se despierte más aún en nuestro país su popularidad también en Europa y su interés, ¿no? El interés por conocer, por saber más de este deporte y de Ilia Topuria, algo que sucederá a todas luces en España y que seguirá sucediendo y creciendo. Por lo tanto, una antesala en un horario favorable para España antes de que vengan a nuestro país a realizar un evento creo que es un escenario súper positivo para Ilia Topuria y también para la propia UFC porque los números favorables para Ilia Topuria serán números favorables siempre para la UFC. Podíamos seguir también y venían diferentes eventos, como podía ser el 309 en Nueva York, en el Madison Square Garden, pero a priori John Jones, Steve Miocic deberían destelarizarlo, si no hay otras opciones que han pedido y de peleadores muy grandes competir allí. Lo mismo con diciembre, como por ejemplo figuras como Alex Pereira, que ya están tan bien valoradas por la UFC, que si ellos piden algo lo lógico es que le den el combate estelar de ese escenario, como puede ser noviembre en Nueva York o diciembre, el último numerado del año en el T-Mobile de Las Vegas. Así las cosas, todo apuntaba, y mis fuentes, así me lo habían confirmado, a que Abu Dhabi era el escenario para realizar esa primera defensa titular de Ilia Topuria. Ya se hace, como digo, en este mismo día, coincidiendo con el Fight Night de Abu Dhabi, el oficial, la noticia de que volverá a la UFC Abu Dhabi en muy poquito tiempo y volverá con un main event entre Ilia Topuria y más Holloway, lo que es una auténtica barbaridad. Una pelea que va a servir, como explicaba hace un ratito, para seguir aumentando la popularidad de Ilia Topuria a nivel, por supuesto, nacional y continental, europeo, pero además es un escalón más en la percepción estadounidense del matador de Ilia Topuria, que sabemos que todavía al otro lado del charco le falta algún pasito para llegar al nivel de popularidad que tiene, por ejemplo, el propio Max Holloway, que al final es hawaiano, o Sonomali, figuras de ese estilo. Si Ilia Topuria, cosa que ahora analizaré, pero a todas luces creo que va a ocurrir, terminar antes de la campana con más Holloway, esto provocaría que ya sí o sí tengan los que todavía tienen un poquito de reticencias por Ilia Topuria, por el matador, a nivel deportivo, tengan que ya quitarse el sombrero y decir, vale, este peleador es una superestrella a nivel global, no solo europeo, sino también en el mercado estadounidense, que es el principal que copa la UFC. Hablando de lo que es el combate, Max Holloway es Max Holloway. Max Holloway viene, además, con una popularidad, con un pico súper acrecentado después de haber noqueado de aquella manera y después de haber barrido a Justin Getchy, a The Highlight, en ese combate que tuvieron por el BMF. Obviamente el BMF no estará en juego, pero lo que sí está en juego es el prestigio y la posibilidad de quedarse con el aura, con, digamos, la fuerza de superestrella que tiene ahora mismo Max Holloway. Tiene esa oportunidad Ilia, Max Holloway, como digo, no es ni un caramelito, ha sido campeón del peso pluma defendiendo de manera exitosa su cinturón hace ya tiempo, eso sí, perdió la trilogía por el cinturón del peso pluma contra Alexander Volkanovski y ahora tendrá la oportunidad de hacerse, por fin, con el cinturón de nuevo contra el matador. Fue también retador, recordemos, por el cinturón interino del peso ligero, aunque no lo pudo obtener frente a Justin Poirier. Y, en definitiva, es un peleador que lo tiene absolutamente todo para poder imponerse a Ilia Topuria. Ojo, en la pelea vertical. Lo tiene todo, pero en la pelea vertical, sí. Tiene una distancia que maneja a la perfección. Tiene un volumen de golpeo brutal, tiene muy, muy buena precisión, tiene capacidad de KO, pero si ponemos los recursos encima de la mesa, lo digo ya, con mucho tiempo de antelación, ya lo he dicho en anteriores ocasiones, para mí es, claro, favorito Ilia Topuria frente a Max Holloway. Esto es MMA, hay una cantidad de recursos enormes y creo, de verdad, el nivel de lucha no la ha tenido que utilizar demasiado en la UFC, por no decir muy poco, pero el nivel de lucha de Ilia Topuria es espectacular, es élite, es probablemente el mejor de la división del peso pluma. Sí hay otros muy, muy buenos, como puede ser el de Mopsarev-Blohev, como puede ser, bueno, hay un montón, hay un montón, ¿no? Arnold Allen también tiene buen nivel de lucha, pero por poner uno que sea similar, Mopsarev-Blohev, ¿no? Pero creo que es superior a todos los niveles de lucha que hay dentro de la división. Si nos vamos al suelo, cosa que es muy probable que tuviera que hacer en algún momento del combate, el Brazilian Jiu-Jitsu de Ilia Topuria es súper élite, súper élite, por lo tanto creo que también es superior a este peleador al hawaiano sobre el tapiz. Y si nos vamos arriba, la capacidad de KO, de pegada, de potencia, que también es favorable a Ilia Topuria, puede ser, y él es lo que quiere hacer, el primer peleador que le apague las luces a Max Holloway. Por supuesto, no hay que subestimar, no hay que infravalorar, pero sí hay que analizar, y analizando por facetas, os digo que hasta arriba, con la potencia pegada, Ilia Topuria pudiera ser el primero que le apague las luces a Max Holloway. Sí, tiene uno de los mejores volúmenes de golpe de la historia. Tiene muy, muy buena experiencia en este tipo de combates. Se mueve de maravilla, es muy largo, tiene alcance, pero sé que Ilia Topuria tiene las herramientas para imponerse y defender exitosamente el cinturón frente a Max Holloway, como digo, una de las grandes superestrellas, sin duda alguna, con las que cuenta la UFC. Esta es la noticia ya de manera oficial. Max Holloway intentará arrebatar el cinturón a Ilia Topuria el 26 de octubre en el UFC 308 de Abu Dhabi. Gracias. 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 Gracias.